El fortalecimiento del Estado de Derecho, democratización y confianza en el país es parte integral del sostenido crecimiento económico que lleva Nicaragua en los últimos años. Yo creo que el modelo nuestro combina esos tres factores, crecimiento económico, justicia social y democracia directa. Y esa ha sido la clave del éxito del crecimiento económico de Nicaragua. La inclusión de la población como socio y empresarios hace que los nicaragüenses se empoderen y sean decisorios de las políticas económicas y sociales. Los pilares son salud, educación, para poder tener un futuro de bienestar, de prosperidad, que se trabaja desde el pequeño empresario, desde el pequeño productor hasta la grande. O sea, aquí estamos involucrados todos los sectores. No es raro que Nicaragua y los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América sean ejemplos en el continente de su constante crecimiento, solidaridad e igualdad. Se ve el avance en Nicaragua, se ve el avance en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, Ecuador. O sea, se ve un avance importante, no solo desde el punto de vista económico, porque hay países que crecen y crecen. Y como en la misma medida en que crecen, sigue creciendo la pobreza y la desigualdad. Y no es el caso de Nicaragua y no es el caso de estos pueblos que tú mencionabas, los países del Alba. En medio de la crisis internacional mundial, el gobierno de Nicaragua recibe buenas calificaciones de parte de los nicaragüenses y organismos financieros internacionales. Camilo Calero, Lo que se vive.